El momento llegó. Síganme. El techo no es real. Está encantado para que parezca el cielo nocturno. Lo sé porque leí la historia de Howard. Esperen aquí, por favor. Ahora, antes de comenzar, el profesor Dumbledore les dirigirá unas palabras. Antes que nada, me gustaría decir algunas cosas. Los nuevos deben recordar que los estudiantes no pueden entrar al bosque prohibido bajo ninguna circunstancia. Y nuestro celador, el señor Filch, me pidió que les recordara que el pasillo del tercer piso del lado derecho está prohibido para todos aquellos que no pretendan sufrir una muerte aterradora. Gracias. Cuando digas su nombre, se acercarán, les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. ¿Germayon y Granger? Ay, no. Tranquila. Relájate. Parece muy extraña. Es en serio. Ah, excelente. Exacto. Sí. ¡Gryffindor! Viene. Draco Malfoy. Suerte. ¡Slytherin! Yo sé que todos los magos perversos han estado en el Slytherin. ¿Susan Bones? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tienes? Nada. Estoy bien. ¡Geoffrey Hufflepuff! ¡Ronald Weasley! ¡Ah! ¡Otro Weasley! ¡Ya sé qué haré contigo! ¡Gryffindor! ¿Harry Potter? ¡Difícil! ¡Esto es muy difícil! Veo que tienes valor y una mente muy valiosa, veo talento, así es, y una sed para probar que eres digno. Pero, ¿dónde te pondré? No en Slytherin, no en Slytherin. No en Slytherin, ¿eh? ¿Estás seguro? Harías cosas grandiosas, todo está aquí, en tu cabeza. Y Slytherin te impulsará en el camino hacia la grandeza, de eso no hay duda, ¿no? Te lo suplico, por favor, en Slytherin, no, en Slytherin, no. Te pondré en... ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! ¡Germayoni! ¡Ayúdame!